Ah, perdón, se hizo un poco tarde. Tuve clases y luego fui a tomar algo con mis amigas. Le dije a Alenca que dejaba comida preparada, que solo ella debía calentar. Sí, sí, pero la quemó. Qué raro, ¿Alenca sabe cocinar? Se ve que no. Igual no te preocupes. Me tomé un té con leche. Puedo preparar algo si quieres. No, no, se me fueron las ganas. ¿Por qué no te acostás? Debes estar cansada. Estoy bien. ¿Tú qué haces? Trabajo. ¿Qué trabajo? Ven y siéntate. Siéntate. Justo estoy con un caso que a vos te puede interesar. Es un tipo que encontró a su mujer mientras lo estaba engañando y la mató de una manera espantosa. Con Sania. Esto es un crimen pasional. Terrible, ¿eh? Terrible. Y mirá esta. Mirá esta, la cara de agonía. Se ve que tuvo un susto. ¿Qué susto se pegó esta chica? Sacá esto, Julio, por favor. Bueno, 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 bueno. Te lo estaba compartiendo porque vos me lo pediste. Es más, pensé que te interesaba mi trabajo. Antes te interesaba mi trabajo. Pero bueno, mi trabajo no es un trabajo normal. No es un trabajo muy interesante tampoco. Solo consiste en ayudar a las personas. A eso me dedico yo. Pero tenés razón. Olvidémonos un poco de esto. Y ocupémonos un poco de nosotros. De este amor tan lindo que nos tenemos. De ese deseo que nos envuelve y nos vuelve locos, ¿no? No, y me encanta cómo te pones. Tan modosita y después tan loca. Y se coincide. ¿Cómo no te seguís? 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 Gracias.